¿Qué validad? ¿Quién fue de ser hasta ahora? ¡Cero! ¡Ah, sos vos, siriaco! Mi negra, llegó tu Santos Vegas. Pero qué temprano viniste. Cuando te pones paqueta para salir hay que andar chuseándote. Bueno, 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 no, 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 no se pasa que ya, pues, espera. ¡Déjame, déjame! No, 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 espera, más, no, 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 que no pueden ver. ¡Pero, hija! ¡Compañero! No cuenten plata del antro pobre. Buenas noches. Buenas noches, don Peregrino. ¿Qué tal? ¿Qué te dice? Que nos vio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, siriaco? Y ahí, con la boca seca, la calor. Él, él. No, él. El calor. Ah, sí, sí. Sí, es cierto. ¿Y qué le parece una botellita de vinito que estoy preparando, pero un vino que tiene 30 años durmiendo en la botella? ¿Por qué no se lo trae? Sí, sí. Para probarlo nada más, ¿eh? Para probarlo nada más porque es un néctar. Sí, sí, sí. Lo voy a acompañar un rato. ¿Qué peinado se ha mandado, compañero? Este le gusta. Este es un peinado nuevo. Se usa. ¿Te gusta ahora? Sí, este es una innovación. Antes había uno que llamaba a la Italian Boy. Ajá. Este es a la Italian Bengo. Ajá. Está muy bien y muy... Y qué pincha barba para mí. Qué pincha. Este sí que es un buen Casimiro. 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 Casimiro se dice. Casimiro Rodríguez, un señor que me lo dio. Ajá. Buena persona. Buena persona. Siéntese, siéntese, siéntese. Y se le descubrió hasta el cuello, dígame. ¿Usted lo compró suelto así o ya viene con pescuezo y todo? No, que se usa el alto ahora, ¿sabe? Ajá, bien. Lo pusieron dentro de los viltes. ¿Los viltes? Esos que son puro pelo y guitarra. Ajá. Es peligroso el trabajo de esa gente. ¿Le quieren pegar? No, porque la guitarra es eléctrica. El otro día uno de ellos se enredó el pelo en la guitarra eléctrica y casi se le profunda. Qué trabajo más bravo, amigo. Pero mire qué fenómeno con el delantal. Pues mire, por culpa nuestra. Hasta ahora le indigan la cocina, ¿no? No, tengo la importancia. Vayan a pasear nomás. Me conviene por otro lado, ¿sabe? Por el hambre de los pibes. Porque con su mujer aquí, compañero, estamos a tumba corrida. Qué coscripción, amigo. Ay, don, no sabe un perfunito como para chuparse los dedos. Ajá. ¿No se le pasará, niño peregrino? No, mi hija, no. El pollo al barro necesita por lo mero cuarenta minutos de horno fuerte, ¿sabe? Bueno, te viene de decirte. Póngase al pelo con este mariquí. Seguida termina. Espérame, espérame si ya está. Sí, yo te espero, mi hija. Ok. Está venido muy elegante. Está... Está muy bien la... ¿Qué le pasa? ¿Comió abrojo? No. No es para estar parejo de... Ah, ya sé. Me quieren mostrar la corbata. Ah, la verdad. Pero qué corbata, compañero. Pero qué va... Hasta si te dudaba, creí que tenía una tira de asados, ¿ah? No, pero se ve que es una corbata. No, de buen gusto. Debe ser de buen gusto, porque de aquí nomás le estoy viendo... No sé si es guiso, sopa, bobo frito, qué, qué. No, no son mancha. Es una señorita. Una mujer. Claro. Pero una bailarina. No es bailarina. Es una señorita que está esperando el ónibus. ¿No ve el palo? Pero claro, linda corbata. El tipo a todos los trajes, porque tiene de todo. Ya está el ónibus nada más. Tardan para llegar, ¿sabes? En los horarios. En los horarios. En los horarios. Los horarios. Maca, no me la meten. ¿Qué vamos a hacer, mijo? Hay que... Hay que... Hay que... Pero cheques, ¿es una barrera eso o son las medias? No es... Media-media. ¿Cómo media-media? ¿No es la media entera? No, no. Media negra y media blanca. Ajá. Linda. Barata. 80 pesos. 80 pesos al par. Ajá. Qué barata. 80 pesos. Yo tenía 40. Si no me compro las dos mil. ¡Pero qué bien, compañero! No me dio salve. Sí. Y Anderrengo. Anderrengo. Sí, Maca. ¿Qué le parece si para festejar las medias echamos un traguito de este vino? Bueno, de... Es un vinacho, varo. Es un vino, miren. En el ruido del corcho nomás sabe la vejez que tiene. Porque... La calidad. La... La calidad... La... Huela. Corcho. Ajá. Corcho. Sí, no se ve que entiende de vino usted. Huela. Tirabuzón. Es un vinacho, varo. Este es un vino néctar, ¿sabes? Más que para beberlo es un vino para mascarlo, ¿sabes? ¿Para qué pone el dedo? Para que no se revance. ¿Quién ha hablado de revanzar, compañeros? Hemos dicho un poco para probarlo nada más. Bueno, ya que se ha hecho la ilusión... Bueno, ahí tiene. A ver, ¿qué le parece el vinito? Bueno. Es para saborearlo. Poco a poco es un vino... 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 Y va. Pero... Pero oigan... Parece que se fue al descenso, compañero. Hay que... Hay que andar este... Está bueno, ¿eh? Ya lo creo que está bueno. Es un vinacho bárbaro, ¿sabes? Sí, señor. Sí. Es un vino, francamente, que... No, este es de la... Del sótano. Digamos, una cosa falta mucho para que venga su hermano el señor Don Fernando. Bueno, le diré. En dos meses apenas lleguemos... ¿Qué es eso? Apenas y hemos recibido una tarjeta postal. ¿Por qué? Bueno, porque... Una de esas a mí y a la patrona se nos terminan estos sábados a la noche. Ah, sí. Son macan... Son macan... Creo que agarré la onda. Sí. Eh... Son macanudos para ustedes estos sábados a la noche, ¿no? Sí, sí. Ahí tiene a mí. Sí, son macanudos. Se ha quedado con la gana de probarlo. Salud y lo hago repelú. Esa. Pero oiga, adentro, como en la zamba. Sí. No, francamente, se ve que... Y va, yo por mí, peores inundaciones se han visto. Ay, tiene amigo y que le haga... y que le haga provecho. Pero, francamente, se lo está mandando con... Sí, despacio que... Pero dígame, compañero, ¿no está la agujería a usted? Pero qué barbaridad, hombre. Dígame, che, así descalza un poco. Dígame, ¿a dónde va a llevar a la muchacha esta noche, algún chamamé? No, los chamamés ya han puesto muy grave últimamente. Hay que andar los cachetazos, los botellazos. Me imagino. La última vez me dieron un botellazo en la cabeza que me la dejaron como melón de 150 pesos. Sí, usted me dice. Sí, sí, no, no, esta noche la llevo a un lugar. ¿Algún lugar elegante? Tal vez a una suaren, un cazaplántico... No. Hoy la llevo a mamá vieja. ¿Y no se le va a desarmar? Su mamá, digo, la lleva al baile. No, don Peregrino, mamá vieja es una peña que viene quedando polinier. Ajá. Muy pa' familia. Además, si usted quiere, agarra y baila por lores. Sí. Si quiere, agarra y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si uno quiere, agarra y baila por lores. Vamos a aclarar, compañero. ¿Usted no me dice que la peña es en liñera? Sí. Entonces usted debe tener muy buen oído. ¿Quiere decir que toca la música en liñera y usted baila en flores? ¿Cómo es? ¿Cómo es el guay? Pero no, don Peregrino, la peña queda en liñera. Yo digo, si usted quiere, agarra y baila por lores. Ah, por clores. Por clores. Usted no baila por lores, no. Bueno, compañero, pregúnteme si levanto la cabeza para hacer gárgara. Porque a lo que es baile y criollo, lo que da la gana. Damba, gato, chacarera, malambo, carnavalito, el triunfo, la media caña... Lo creé de la gana. Yo soy muy criollo yo. ¡Del pedo que tiene tringo, compañero! ¡Ah, criollo! ¡Ah, aquí nomás te vas a parar! Un momento... Perdone que le haya dicho, pero yo así de atropellado que soy. No, faltaba más alto honor que usted me hace, ¿sabes? Sí, señor. Sí. Dígame, mire, hombre, como usted va quedando poco. Sí, va quedando poco, sí, ya no se va quedando casi nada. Mandate ese otro trago, ese. Hemos quedado mano a mano. Mano a mano hemos quedado. Bueno. Hemos quedado en curlas, pero vamos que... Bueno, déjame, mire, la verdad es que la vida pasó sufriendo, dijo Rociano, y estaba comiendo. Te voy a decir, la verdad es que si no fuera por usted. Ajá. Que nos ha conseguido hasta las changas del sábado por la noche, no sé cómo nos hubiéramos reglado la patrona y yo, señor. Ah, sí. Perdón, a lo mejor, a lo mejor me atropellé y le dije algo que a usted no le gusta, perdón. No, al contrario, compañero. Fui yo que le dije que viniera. Hemos quedado en que todo lo sabe a venir, de manera que no tiene ningún importancia. Quiero que no será un abuso. No, abuso del único. Por otra parte, esta, esta cauchada, uno la hace así para soltillo. Sí. Imagínese para casado. ¿Usted es casado con la muchacha, no? ¿Casado? ¿Pero casado o casado o vamos a ver qué pasa? ¡Casado! ¡Casado en primeras náuseas! ¿Están adelantados? ¡Casado y preocupado! Bueno, usted está un poco preocupado seguramente por la cuestión de vivienda. No, naturalmente, con el sueldito que uno gana como para conseguir vivienda en Buenos Aires. No hay debe estar áspero el asunto ahora. Está brava la cosa. Está muy brava. Bravísima la cosa, mire. Y dígame este, curioso, ¿usted en qué árbol vive? Mire, tres más y yo, hemos alquilado un cuartito en un conventillo en San Telmo. ¡Tres más y yo! Cuatro. Cuatro. ¿Pero cuatro en la pieza? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo para llevar a Carolina? ¡No! ¡No! ¿Cómo va a llevar a Carolina ahí, hombre? ¡Nunca, no! Cuando estamos los cuatro adentro, un confundimiento de gente que no se entiende nada. ¡Aquíense, amigo! ¡No! ¡Una de gente que sabe que se pone los zafatos, una de pie por el suelo! ¡Para imagínense, cuarenta dedos en el suelo! ¡Una un cino de dedos por el suelo! ¡No se puede! ¡No se puede! La vez pasada me recibió el estor... y le sacudí la nadie al otro. Le agarré el ningún discurso, pensé que era la mía, qué sé yo. ¡No! Un confundimiento... ¡Salud, mi hijo! ¡Salud, este! Y... Mmm... A propósito, mientras se prepara el pollo, lo voy a dejar un rato, ¿sá? No se va a prender, ¿eh? No, yo no. No, yo quisiera saber cómo anda de fondo esta noche. Bueno, francamente... ¿Eh? Ando medio cortado. Medio cortado. Bueno, aquí tengo un cien. Se manda una empanadita más. No, vea, para las mangas soy zurdo yo. Mire, no sé qué me da. Yo sé qué le da. Gana de agarrarlo, le da. Agárrenlo más, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. No, faltaba. Muchas gracias. No, no faltaba. Sí, señor. Sí, señor. Este... Me voy. ¿Se va? No, no sé. No, no se preocupe. No, no se preocupe. Mire, óigame. Como usted, van quedando pocos. Y como usted, unos cuantos. Ve, che, si vas para la cocina... ¿Eh? No, yo no iba para la cocina. Bueno, vaya, válleme. ¡Con mucho gusto! Eso es. Las cosas van de la ciega también. Y me saluda la mamá vieja. Esta me la llevo llena. Sí. Yo la vacío. Eh, hasta luego. No, no. No, no. No, no. No. Y, pobre. Gracias.